Margarita II, reina de Dinamarca, cumple 70 años. Su nacimiento en abril de 1940, una semana después de que la Alemania nazi invadiera Dinamarca, llenó de alegría a su pueblo, que la consideró garantía de un futuro mejor. Proclamada en 1953 heredera de la monarquía más antigua del mundo, tras ser abolida la ley sálica, asumió el trono el 14 de enero de 1972, al morir su padre, el rey Federico IX. Bueno, jefe de Estado, comandante en jefe de defensa y miembro del Consejo de Ministros, es una de las reinas más cultas. Es licenciada en Economía, Sociología, Filosofía, Arqueología, Ciencias Políticas, Literatura y Arte, por prestigiosas universidades. Mujer sensible, es una reconocida pintora, escritora, coreógrafa, traductora e ilustradora. Casada con el diplomático y aristócrata francés Príncipe Enrique, sus hijos contrajeron matrimonio con extranjeras prebellas. Sus cuatro nietos son la garantía de la continuidad del trono que Margarita no desea abandonar.